Muy buenas, aquí me tenéis otra vez con otro vídeo y esta vez es de linterna, sabéis que este canal trata un poquito el EDC. Aunque esta linterna no sea muy EDC, pero bueno, me la han mandado y ya llevo unos meses revisándola, la he utilizado para más o menos saber cómo se comporta. Las pruebas las veremos ya en un vídeo más adelante, hoy os quería, después de haberla probado, y hablaros de ella con cierto criterio, ¿no? La linterna es la K3 y es la versión 2.0, o sea que había una anterior, como veis hay varios colores, el negro, este verde que es así como metalizado y un gris. La linterna ya es de unas condiciones, perdón, de un tamaño considerable y por deciros que es una linterna táctica según la empresa. Especificaciones, pues os quería enseñar un poquito, esto está en chino, no lo voy a entender, un poquito las especificaciones de lo que es la linterna, una cosa muy rápida. Las dimensiones, bueno, si las queréis ver aquí, pues son estas que estáis viendo aquí, que son en milímetros y pesa 132,2 gramos. Y lo que nos interesa a nosotros realmente, que son que tiene, como veis, seis modos, un modo bajo de 30 lúmenes, un modo medio de 150, un modo alto de 800, un turbo de 2000, un eco, que os diré ahora cómo funciona, y el estrobo. Y más o menos, estos son los tiempos de duración en cada modo. Si queréis verlo con más atención, solo le tenéis que dar al stop al vídeo y ya no me lío mucho, porque me suelo guiar mucho en estas cosas y los vídeos se hacen muy largos. La construcción de lo que es la linterna, pues es a lo que nos tiene acostumbrados Tian Sky, ya sabéis que he trabajado creo que dos veces con esta empresa, he tenido problemas con una de las que me han mandado que se calentaba muchísimo, luego me mandaron otra versión y esa sí que no se calentaba muchísimo. Con el peligro que tenía la otra, la que, más o menos la que les dije yo que era un peligro, se calentaba por encima de 70 grados, eso es una animalada. Esta la he estado probando, se calienta, pero no al nivel de la otra y se puede coger, la otra es que ya no se podía ni coger. Como dijimos, es una linterna táctica, tiene un botón que le llaman, a este botón de atrás le llama el botón táctico y este es el de selección de modos. Os va a venir, si la queréis, claro, o si os gusta, con un cable tipo C para su carga y una funda de muy buen ver, está muy bien construida, por si la queréis llevar al cinturón y sé que por aquí, por algún lado, llevaba el clip, lo pasa que ahora no sé dónde está, en algún lado andará, pues ya os digo, la he estado utilizando y creo que venía también un landyard, por ahí, pero bueno, como la he estado utilizando, ya os digo. Os voy a poner los modos para que los veáis. Voy a mirar a ver en qué modo está este, creo que este es el bajo, el que decíamos, este es el medio, el alto y el turbo. Aquí tenéis el turbo y el estrobo, simplemente hay que hacer una pulsación prolongada, ahí lo estáis viendo. Es una especie de señal. Quería enseñaros algo, como siempre, un indicador LED que indica el estadio de la batería, en este caso vais a ver que sale en rojo porque está descargada y aquí teníamos los estados de la batería, pero bueno, más o menos son lo de siempre, ¿no? A ver si las encuentro, bueno, aquí, aquí esto no lo, aquí veis las horas que duran y a ver si encuentro los estados de la batería, pero bueno, sabéis que indica, según el color, indica a qué carga tiene. Os voy a enseñar también la batería. Veis, una rosca buena, que no son finas, estas finas que cuestan muchísimo luego enroscarlas como lo desenrosques y esta es la batería, 5000 mAh, ahí tenéis el modelo, 3,6 voltios, 18 vatios hora. Y, importante, como veis, me gusta mucho este tipo de linternas. Hay linternas que llevan el puerto C aquí, pero lo tienen tapado con un tapón de goma, pero ese tapón de goma hay empresas que las traen, que viene de repuesto en la caja, pero hay empresas que no la traen y si lo pierdes, pues tienes ahí, si vas a utilizar la linterna en condiciones desfavorables, pues os meterá agua, se os meterá arena y tenéis un problema. Y esto me parece una buena idea, esto de poner el puerto de carga ahí, en la propia batería. Y en caso de que se os estropee la batería, compráis otra y listo. Esto queda completamente estanco, una vez que lo cerráis. ¿Veis? Ahí tenéis el reflector con el LED. El reflector, como veis, es un reflector liso, eso quiere decir que es una linterna básicamente lanzadora, por eso también tiene una cabeza tan grande para mejorar esa, para abrir un poquito el haz y que ilumine más la estancia o tenga eso, un haz de luz un poquito más abierto, ¿no? Sabes que si tuviera la piel de naranja, pues sería, dispersaría un poquito más la luz y tendríamos un abanico un poquito más grande. El LED no os voy a hablar de ellos porque ya lo he hablado en otros vídeos y tampoco es una cosa que, bueno, a la gente que estáis metidos en esto de las linternas igual os interesa, pero a la mayoría de mis suscriptores, por lo que entiendo, no les suele interesar mucho, les suele interesar sobre todo mirar los acabados que tiene la linterna, ¿veis? Son muy buenos. Habría que verlas en otros colores, a mí siempre me mandan este color, no sé por qué, me verán cara de verde y ya veis, aquí pone, bueno, los típicos marcajes y aquí ya avisa hot, pero no se calienta tanto como otras. Y la corona, la corona de lo que es la linterna, ves que tiene el nombre ese táctico, entonces tiene las bolas estas que pueden hacer como rompecristales o como un arma, ¿no? Podría ser un arma para golpear, si la golpeáis así, bueno, si lo cogéis así y golpeáis, podría ser un arma. Una opción que os quería enseñar que puede ser para, en caso de que estéis en una tienda de campaña o algo, o no queráis gastar mucha batería, es la opción económica, ¿no? Pulsáis el botón de modos y luego encendéis el switch táctico y este es el eco. El eco que tenía, vamos a verlo, el eco tenía ahí dos lúmenes, es muy poquito y la verdad es que puede estar muchas horas en esto, ¿cuántas horas tenía? A ver, el modo eco, 400 horas, es una animalada. Y aquí tenéis cómo se va comportando la batería al paso del tiempo, según en qué modo está. Ya veis que los 2000 lúmenes lo suelen cumplir muy poquitas linternas, digamos, en el tiempo. Enseguida bajan y se protegen. En este caso, como veis, baja por debajo de los 1000 a 800 más o menos y dura ahí un poquito más. Pero bueno, los modos estos están grandes o son para, yo qué sé, para hacer señales o otro tipo de cosas. Y ahora mis, un poquito mis impresiones sobre la linterna. Pues la linterna no es una linterna EDC, es una linterna que si la lleváis al monte tenéis que llevarla en la mochila, pese a que traiga su clip. Y es una linterna buena de calidad, la he mojado como las otras, las he tirado al río. Y por lo que os digo, al no tener un puerto exterior y ser simplemente esta rosca la que hay, pues es una... Bueno, se podría entrar por aquí también, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Lo que vais a manipular es esto y lo que se puede estropear es la junta tórica que tenéis ahí. Es lo que se puede estropear y pasar agua por ahí. Pero con el sistema que tiene, esto está seco siempre y los dos metros esos que indica que aguanta y el IPX8 que tiene, pues la verdad es que lo aguanta perfectamente. A medida que la vaya usando cada vez más, pues se le irá yendo el color este verde, el anodizado verde, como le pasa a todas las linternas que se le meten un poquito de caña. Yo como tengo tantas linternas y yo prefiero linternas un poquito más pequeñitas, pues... No llegan hasta ese punto a la linterna, pero bueno, os enseñaré las pruebas que le he hecho. Y ahora pasamos a ver un poquito cómo se ve de noche, pero bueno, ya os digo, las pruebas de verdad las veremos en otro vídeo. Así que me despido ya, os dejo con las pruebas. Acordaros de suscribiros, si no estáis suscritos, dadle a like, comentad, sobre todo me gusta que comentéis de los productos que enseño. Nos vemos en otro vídeo y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.